Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Tauro para hoy sábado 29 de abril, ok? Sábado 29 de abril, Tauro en el trabajo, lo vinculado con el trabajo, amor y a nivel personal ¿Qué les parece? Excelente, ¿verdad? Bueno, Tauro, cartas bonitas, ok? Tienes el arte, el mago y el mago de Raider, ok? Imagínate tú En cuanto al trabajo, amigos y amigas de Tauro, les aparece marcada la carta del arte, ok? Esto significa que tendrán grandes, 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 digamos, actividades el día de hoy, ok? Se habla de realizar actividades de forma rápida, así que tendrás que desarrollar esa inteligencia mental Tendrás que desarrollar tu creatividad y sobre todo respuestas rápidas Esa es la energía en el trabajo hoy para los amigos y las amigas de Tauro Ahora bien, en el amor, una carta muy bonita, Tauro, te sale el mago El mago hoy habla precisamente de una noche romántica, ok? De una noche romántica se habla de, ¿por qué no salir con tu pareja a la piscina? A una piscina, a disfrutar de un cóctel, a la orilla de una piscina y a hacer planes juntos, ok? Porque también es hoy un buen día para comenzar a hacer planes juntos en el amor Ahora bien, Tauro, a nivel personal te aparece la carta del mago Ok? La carta del mago significa que comenzarás a buscar esas fórmulas mágicas para resolver los problemas La carta del mago hoy te invita a conectarte con tu estrella interior La estrella que hay en tu corazón para avanzar desde la estrella que hay en tu corazón Y así lograr los entendimientos tan necesarios en medio de la oscuridad Bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos Y certificado por el arte, el mago y el mago ha representado un momento de certeza para su vida Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video Para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos Gracias Gracias Gracias